Nicole Neumann Indiana Cubero la modelo Nicole Neumann Indiana junto a Indiana Cubero. Así fue el tierno baby shower de Nicole Neumann sin Nicole Neumann ni Fabián Cubero. Indiana Cubero compartió sus seis fotos favoritas Nicole Neumann mostró su pancita junto a una integrante de la familia gris grafito y azul. Nicole Neumann mostró el resultado final del cuarto de su bebé noticias belleza adolescente, la tiranía del skin care Marie Claire Mew. Mew vuelve a ser la marca de moda más popular del mundo caras el vídeo que muestra a Benjamín Amadeo. Y Lali expósito juntos en el show de Karol G para brisas Volkswagen prueba el nuevo T1 Al Space compartí esta nota. Nicole Neumann espera la llegada de su primer hijo con man urcera y decidió organizar su baby shower junto a su familia y amigos. Entre los invitados se encontraban Alegra e Indiana Cubero que estuvieron al lado de su madre en este momento tan especial. La modelo no lo dudó y compartió cada detalle de la fiesta con sus más de dos millones de seguidores en Instagram. En donde se pudo ver a la perfección los looks que eligieron las jóvenes para el evento. En una de las fotos que subió la modelo se vio como tanto Alegra como Indiana decidieron ir combinadas y con el mismo estilo, luciendo un clásico jean y una remera negra. Además, las jóvenes optaron por llevar el pelo suelto y la mayor usó un collar plateado. En cada foto y vídeo que subió Nicole Neumann se podía ver la sonrisa de Indiana al poder festejar junto a su familia y también aparecían Alegra y Siena que se mostraron muy contentas mientras esperan la llegada de su hermano menor. La jurado de los ocho escalones decoró toda la celebración como con distintos detalles automovilísticos, como un claro gesto hacia su marido, que es un reconocido piloto de autos. Manu Urcera no pudo contenerse y pasó por la fiesta para saludar a los invitados y disfrutar de la decoración. Pero la invitada que más llamó la atención de los seguidores de Nicole Neumann fue Lizzie Tagliani, una de las amigas más íntimas de la modelo. A pesar de llegar tarde, la humorista se mostró muy contenta junto a un especial regalo. JCC. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.